transportadores de carga remiten contra gustavo petro tras justificación de incremento en el precio del diésel a partir del 31 de agosto el precio promedio del diésel se situará en 11.360 pesos por valor lo que encendió las alarmas entre los gremios el reciente aumento del precio del diésel en colombia generó un fuerte debate entre los actores del sector transporte y del gobierno con implicaciones que van más allá de los costos directos del combustible la decisión del ministerio de hacienda que elevó el precio del diésel en 1904 pesos por valor fue recibida con inquietud por parte de los transportadores de carga quienes afirman que la medida no fue debidamente concertada a partir del 31 de agosto el precio promedio del diésel se situará en 11.360 pesos por valor lo que incendió las alarmas entre los gremios que advierten sobre las consecuencias económicas de esta uventa el presidente de la república gustavo petro no tardó en depender el ajuste señalando que la actividad económica del transporte de carga en el país fue dominada por grandes corporaciones que según él imponen el valor de los pletes y relegaron a los transportadores a ser obreros a sueldo este comentario generó preocupación en el gremio especialmente en figuras como henry cárdenas presidente de espera y tras cargo que manifestó su desilusión ante lo que percibe como un ataque directo a su sector el presidente gustavo pedro argumentó que mantener el precio de ser congelado genera una deuda que perjudica a las personas más vulnerables no podemos sostener el precio del diésel congelado porque la deuda que se acumula termina afectando a los más pobres quienes pierden recursos vitales para combatir el hambre y recibir educación expresó el mandatario además petrolar fue críticas hacia el uribismo señalando que existe una gran influencia uribista en las directivas de las grandes empresas de camioneros y acusándolo de incitar a los transportadores a detenerse en las carreteras con el fin de desestabilizar su gobierno intentando replicar el golpe de estado que sufrió salvador allende en chile en este contexto añadió que los pobres no deben ser sacrificados como según él hizo el expresidente dunque con el precio de la gasolina los transportadores ahora enfrentan el reto de trasladar el aumento del costo del combustible a los generadores de carga como las grandes empresas que requieren el transporte de productos a lo largo del país sin embargo la tarea no será sencilla según cardenas el desafío radica en convencer a estas empresas de acercar un incremento del 9% en los pletes un ajuste que pede tras carga considera necesario para compensar el axa en el precio del dice la preocupación no sólo se limita a los costos operativos alfonso mediano representante de la red unidas advirtió sobre las dos posibles rutas que puede tomar el sector si los generadores de carga aceptan el aumento en los pletes esto podría reducirse en un incremento generalizado en los precios de la canasta básica y impulsar la inflación y afectando a millones de colombianos por otro lado si las empresas no reconocen el nuevo precio del diésel en sus estructuras de costos el sector se enfrenta a una posible ola de quiebra especialmente entre los pequeños transportadores quienes constituyen el eslabón más vulnerable de la cadena durante las negociaciones los transportadores habían propuesto una alternativa conocida como el precio colombia argumentando que gran parte de la cpm consumido en el país es de producción nacional sin embargo esta propuesta fue rechazada por el gobierno lo que dejó a los transportadores en una posición difícil cárdenes lamentó que a pesar de sus esfuerzos para mitigar los efectos de esta decisión el aumento se haya concretado dijo claro que no se les puede culpar a ellos por las posibles consecuencias en los precios de los productos básicos la situación plantea un escenario complicado para el sector del transporte en colombia con implicaciones económicas que podría repercutir en toda la población el incremento en el precio del diésel lejos de ser un simple ajuste a los costos operativos se convirtió en un punto de tensión entre el gobierno y un sector clave para la economía del país